Vamos a cocinar la fideuah, mis queridos amigos. Chicos, voy a hacer un guiso que sería una paella de pasta. La paella de pasta la hacemos así. Perdóname, Chino, un segundo. Vamos a agarrar, vamos a comprar unos, ¿qué? Unos espaguetis y los vamos a cortar. Hay algunos que los ponen en una procesadora, le dan dos vueltas y más o menos quedan. Esto, en los lugares donde se consume mucho la fideuah, como en partes de España y demás, en la zona, por ejemplo, uno la puede comer de Cataluña o en diferentes lugares de España, directamente en el mercado o en el supermercado encuentran los fiditos ya cortados para hacer fideuah. Comprá el espagueti, normalmente es el que es más gruesito. El que es más gruesito. Bueno, entonces, esto es algo que podés agarrar de un fideo, dos, tres, cinco y poner hasta a los chicos si te quieren ayudar un día a ver qué puede hacer el nene. Bueno, vení, vas a ir cortando, agarrar el fideito, decir, vaya cortándolo y ahí se entretiene. Por ahí hace tres y te dice, bueno, seguí vos, por eso no sigo, pero no importa. Muy bien, la idea es así, entonces. ¿Cómo yo hago este plato? Yo empecé salteando en aceite de oliva una versión con presas, trocitos de pollo y otro con medio pollo entero. ¿Podemos poner ahí adelante el medio pollo chino? Muy bien. Miren, yo voy a ir agregando cosas que en un ratito te muestro exactamente cómo hice. En este caso, con el pollo entero, voy a hacer algo por la salud de todos nosotros y porque es como que muchos no lo hacen, pero yo lo voy a hacer. Mirá, lo que quiero hacer es esto. ¿Vieron el aceite? Sí. Yo le puse un chorrito de aceite de oliva, pero ¿largó el pollo qué? Es su jugo, su grasa. Toda la grasa. Sí. Entonces, como que, si bien la grasa de... Uy, ya. Perdóneme. Si bien la grasa de pollo se utiliza para hacer algunos, bastantes cosas y demás, no sé, viste, le tenés idea. Vuelve el pollo. Esto es como que va a quedar el pollo entero en el medio del guiso. Y este van a quedar las presas por ahí distribuidas. Bien. Miren, voy a renovarle entonces al pollo. Anótalo porque queda muy rico. Chorrito de aceite de oliva nuevamente. Ahí. Una vez que tengo el aceite, le vamos a estar agregando. Si no les molesta, ¿qué hay? ¿Eh? Ah, Renzo. ¿Eh? No lo... No lo... Topo, no lo sigo. ¿Me habla en señas? Habla ya, no habla. Renzo se la mastica. Venga, Renzo. Venga, que le estamos haciendo la comida para festejar. Feliz cumpleaños a nuestro compañero. Estos son pedacitos de qué? ¿Qué estoy poniendo? Alcauciles. Qué ricos son. Venga. Renzo, feliz cumpleaños. No lo quería interrumpir. Gracias. No, no. Todo bien. Lo está festejando bien hoy. Sí, por supuesto. ¿Quiere mandar un saludo a sus padres? Saludo a mis padres. Gracias por lo regal. A mi mamá, mi abuela. ¿Qué le regalaron? Unos relojes. ¿Unos relojes? ¿Unos relojes? Se dice, ¿para vender? ¿Cómo? ¿De dónde los sacaron? No sé, está medio sucio. Tenía algo rojo. No, bueno, bueno. Bueno, muy bien. ¿A su novio un beso? A mi novio un beso a todos. ¿Cómo? ¿Está de novio, entonces? No, no. ¿Está de novio o no? ¡Ajiente, ajiente! Está solo, Renzo. Lindo pibe. Muy bien. Dame la papá frita. En especial acá a los muchachos. Me recibieron muy bien a la mañana. Ya lo vi que lo mantearon un poquito. Escúcheme, y con la locutora, ¿qué onda? Basta. Bien, Carlos, me saludó. ¿Le dio algo? Sí. Basta, terminala, Renzo. Un cupcake. Ah, después me cuenta bien qué se trae. Feliz cumple, Renzo, nuestro amigo Rensito. ¿Se escucha bien en casa? Bueno, es porque Renzo conectó bien todo hoy. Bien, Renzo, por fin. Muy bien, usted no lo hizo hoy. Muy bien. Ahí vamos. Chicos, ¿qué hay? Por ahora le colocamos entonces el pollo, el alcaucil. Están crudos. Ahora, en un ratito, si vos no tenés alcaucil, ya sabés cómo es esto. No le ponés. Pero, si no, yo te muestro cómo se hacen. Déjame que empiece a darle forma a todo esto para que directamente después les cuente cómo corté el pollo, cómo corté el alcaucil, todo el paso a paso para que les salga a ustedes también perfectamente bien. Les parece bien lo que le puse cebolla, morrón. Puede ser el verde si el pollo está ahí y los alcauciles. Guiso de fideitos. A ver, lo que voy a hacer es lo siguiente. Recipiente, por ejemplo, agarro este. Los dientes de ajo. Mirá, hago esta preparación. Dientes de ajo. Aceite de oliva. Fíjate, ¿eh? ¿Ves? Y hago esta preparación. Nada más que esto. Bueno, al que no le gusta el ajo le recomiendo que no haga esto. Es simple y fácil. Este puré de ajo, finito, va a perfumar muy bien. Es muy interesante para las preparaciones a estos salteados. Se lo ve, se lo ve. ¿Se ve acá? Sí, divino. Muy bueno este dato para todos. No le pongo todo. Ahí está, porque después, si llegamos, les muestro de nuevo desde cero. Una vez que tenemos esto, entonces sí, voy mezclando. ¿Cuál es el condimento que le vamos a poner como base y que se saltee un poco, se dore y demás? El condimento que vamos a elegir hoy para esto es, acuérdate, por favor, pimentón. Ahí. Pimentón. El pimentón puede ser ahumado, no ahumado. ¿Sí? Este es tranquilo. Le vamos a poner un poquito de azafrán. Azafrán, pimentón, azafrán. Ahí va a quedar bárbaro. Voy a ir con un poquitito de sal, que no le había puesto nada. ¿Sí? Sal. Y que esto medio se reahogue. Porque acá, de alguna manera, está parte del sabor de este guisito. Que esto empiece a tomar buen sabor. Vieron que los alcauciles estaban crudos, pero confío en que se van a terminar de cocinar en los 20 minutos que le falta a este guisito en cocinar. Entonces, en este momento, ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense. Le voy a agregar arroz. ¿Es arroz? ¿Qué es? Fideos. Les agregamos fideos. Los fideos están crudos. Se dan cuenta, están crudos. Fideos. ¿Sí? Ahí está. Fideos. 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 Estos son... Ahí. Estos son... Fideitos. Vamos. Y yo ahora voy a ir sacando, entonces, así. Yo sé que acá tengo el equivalente en volumen a medio litro de caldo. Voy a agarrar mi cucharón. Voy a agarrar mi cucharón. ¿Cómo está el caldo? Uno. Yo estoy le calentado. Mi cucharón más o menos mide 100. Puse 500 de fideos, no 500 gramos, sino en volumen 500 gramos. Agarré. ¿Cuántos van? Cuatro. Cinco. Y el chino me había medido. Yo estoy le calentando. Cinco son... Diez. Este es más o menos el caldo que va a llevar. ¿De acuerdo? En este tengo menos fideos. Siempre si le pongo una taza de fideos, le pongo el doble de caldo. Yo acá debería poner en esta siete. Si no conté mal, voy por cuatro, cinco... Seis. Seis. Siete puntos. ¿Cómo está el fuego? ¿Bajito? Diez minutos a todo lo que da y sin miedo. Si lo hago al aire libre, lo puedo hacer de esta manera. Diez minutos a toda velocidad y sin miedo. Fíjate. Este es el que me quise... ¡Oh, bueno! Quise complicar... Bueno, sí, complicarla apenas teniéndolo directamente medio pollito ahí entero. Y acá están las presas. Los distribuimos, que quede todo equitativo. Espero que el fuego esté alto. Es un buen momento para ver cómo estamos de sabor. Está re sabrosa. Si esto no está sabroso, es al cuento hacerlo. Te lo digo así. Está rico, siento el pimentón, el azafrán. Está bueno. ¿Sabés? Nada más le voy a hacer así. Tomate. ¿Me ves que le pongo un montón de tomate? No. Es como decir... Esta... ¿Cuánto mide esta? Casi cuarenta, ¿eh? Casi... No quiero mentir. Sí, cuarenta centímetros de diámetro. Treinta centímetros de diámetro. Cuarenta centímetros. Le puse el equivalente acá a un tomate perita. Tres cuartos de tomate perita. Que se cocine. Ahí la viste es difícil. Bueno, que se vaya cocinando. Lo vamos a ir siguiendo juntos. Normalmente, no les quiero mentir, esto no se condimenta posteriormente. Yo no le vuelvo a poner azafrán, no le vuelvo a poner pimentón. Esto se condimenta ahora. En el momento que yo adoré todos los ingredientes, los vegetales, ahí pongo todo lo que le quiera poner. ¿Viste que le puse el ajo? Le puse antes la cebollita, el morrón, y ahí puse el azafrán, el pimentón. Salté todo, lo mojé y punto. Hoy no estoy usando vino, no estoy usando nada. Caldo, estos productos que se cocinen perfectamente bien. ¿Les gustan los guisantes? Y, bueno, las arvejas. Y pongámosle un par. Si son crudas, se las pones antes. Si son cocidas al final. Ah, mira. ¿Sí? También así. Muy bien. Tiempo que consideramos, 20 minutos. Es mejor no revolverlo, pero sí que mis amigos hagan esto y vos en tu casa también. La vas girando, sin miedo. La vas girando porque a veces los fuegos son más fuertes de un lado del otro. En este caso, mi fuego no llega tan atrás. Y la vas cuidando con este movimiento. Ya está. ¿Les parece difícil? ¿Les puedo mostrar un par de cosas rápidas? Sí. Uno, ¿qué hice con el pollo? Yo, si deciden hacer el medio pollo, como estoy haciendo esta que tiene medio pollito entero, o empresas que es más fácil, directamente puse el cuchillo de cocinero por abajo, en la espalda del pollo. De esta manera. A ver, ahí está. Y corté. Miren, ¿eh? Ahí les muestro. Fíjense, corté a la mitad del pollo. ¿Sí? A continuación, hice este movimiento por el externón y tengo mi medio pollito para hacerlo entero en la paellera. ¿Sí? Tiene parte del hueso porque le da sabor. Acá adelante, que tiene la alita, ahí, le hice un cortecito así y así para que quede más plano. Y este es el pollo que estoy haciendo acá. Cuando vas a la mesa con esto, el mozo o vos sacarás el pollo y le darás a cada uno lo que más le guste. Porque en las casas hay algunos que les gusta la pata y muslo y a otros que les gusta la pechuga. Fácil de identificarlo, fácil de hacerlo. En este es más difícil a veces, cuando están trocitos, decir que estoy comiendo pata y muslo o suprema. Entonces, para todos los gustos. Los que comemos de todo y no hay drama, yo tengo medio pollo acá, que lo único que hice fue agarrar, separarlo. ¿Sí? Y aproveché todo el pollo, pata y muslo. La pata. ¿Vieron la patita cómo es? En cruz la acosté de esta manera. Tengo dos pedacitos con la pata. Esta parte que es nuestro muslo, lo que es grasa de más, lo retiré. Y entonces el muslo, acordate que estas presas parecen más grandes. ¿Por qué? Porque tienen la espalda unida. Esos pata y muslo en trocitos. Si quiero utilizar entonces ahora sí, alas, etcétera, tengo diferentes técnicas. Una es, ¿vieron dónde tiene el ala? Corto recto y saco todas las costillas, como el costillar del pollito, una linda presa con la alita. Si las prefiero dividir, generalmente, muchas veces estas puntitas, mucho hueso, mucha gente los impresiona, la retiro. Y lo mismo con el hombrito. ¿Ven? Así lo puedo porcionar. Y esta suprema, lo más fácil, es así. Para que sea equitativo es un triángulo. ¿Se ve? Entonces, triángulo corto, tienen el hueso abajo, triángulo corto, es equitativo a la cocción. Tirín. ¿Se entendió? Eso es lo que hice. Señores, doro el pollo, una vez que tengo el pollo dorado, hacemos toda la cocción. Mirá cómo va esto. ¿Cómo le va? Tengan caldo, porque si vos decís, che, me quedé sin caldo, tenía el fuego en la parrilla, lo estoy haciendo afuera, a 2000 grados y evaporó mucho caldo muy rápido, le agregás un poquito, no hay problema. Acordate que los sabores no se evaporan. El pimentón, el azafrán, la sal queda. No es que porque habías puesto más caldo voy a tener que condimentar de nuevo, ¿no? Buen dato. Así que atenti. Bien, tenés un... Porque esta hoy es de pollo con los fideos que ahora vas a ir viendo, más que, más alcauciles. Alcauciles voy a hacer lo siguiente. Tranquilo, chinito, por favor. No me corras. Esto es un buen alcauciles. Los alcauciles, acá hay dos técnicas. Normalmente, los que hacen mucho, se agarran el alcaucil, el tallo lo cortan con la palma. ¿Vieron cómo hice? Una vez que está cortada la palma, directamente voy a agarrar un cuchillo. Estos son medios durelis. Depende la variedad, la época y demás. Se pelan. Yo les aclaro que esto de pelarlos, en los países que consumen alcauciles en serio, es decir, los países que comen de todo, comen los productos de temporada. Y cuando hay alcauciles, la verdulería, revientan de alcauciles. ¿Sí? Pero el señor que vende los alcauciles sabe que si tiene los alcauciles enteros, vos llegás a los servicios y lo único que comes es el alcaucile entero, sacándolos, que es rico todo, sacando las hojitas, metiéndolos en una vinagreta y chupándolos. Un día está bien, dos días está bien, tres días está bien, al cuarto no compras más los alcauciles. Sí. Entonces, ¿cómo hago para que la gente consuma alcauciles que tenemos para tirar arriba y es el producto que nos da? Bueno, lo que hace el señor en sus ratos libres, y esto lo ves cualquiera que haya viajado, es hacer lo que hago yo. Y los tiene en un fuentón, en una pelela, en una palangana llena de agua con limón, en realidad ácido ascórbico, ¿sí? Todos los fondos de alcaucil limpios. ¿Para qué? Para que vos vayas, los compres, agarrás los alcauciles, los cortás en cuatro, los salteás en una sartén, se lo pones al arroz, agarrás unos ravioles, los servís, metés los pedacitos de alcauciles, para que los utilices. ¿Ok? Entonces, esto que estamos haciendo hoy acá, no es una locura, es normalmente lo que se hace y la parte comestible realmente del alcaucil. Todas las partes que sean verdes de un alcaucil, cuando los vayas a consumir, si es verde, después es amarga y dura. Así que la vas a terminar sacando cuando lo comas. Entonces, el alcaucil lo limpias así. Mirá, hay muchas formas, ¿sí? Algunos, esto ahora lo cortan y lo dejan planito. Pero ¿ves dónde termina la parte comestible? ¿Te das cuenta cuál es o no? ¿Se nota? Bueno, ahí directamente voy con un cuchillito y lo corto. Y esto es lo que llamo un fondo de alcaucil para consumirlo. ¿Qué tiene el alcaucil? Se oxida rápidamente. ¿Qué le puedo poner? Jugo de limón. Tener un limón, ir pasándoselo o tener al costado agua con un chorrito de limón donde lo voy sumergiendo. ¿Se ve? Sí. ¿Qué es lo que no es comestible? El centro, los pelitos, dicen las espinitas. Bueno, cucharita, por ejemplo. Agarro, voy al centro y saco todo lo que es la espinilla y las hojitas verdes o violetas, según la variedad, que tienen en su centro. Mirá, esto es lo que vos podés comprar. ¿Sí? Y es el fondo de alcaucil que están flotando y vas a decir, dame cuatro, dame seis. Divino. ¿Saben cómo es rico esto? ¿Les gusta la plancha o la parrilla? Sí. Hagan esto. Metelos con mucho fuego en la parrilla. Los metés, las hojas, para abajo. Los dejás un rato, se empiezan a ablandar. Después directamente los das vuelta del otro. Ajo, perejil, jugo de limón, los pintás. Los sacás, los comes, no vas a poder dejar de comer. ¿Se entendió? Buen dato. Son opciones fáciles. Pero, entendamos, yo sé que hay que hacer esto de tornearlos. Bueno, con el tiempo, si todos piden alcaucil, la gente los torneará y te lo venderán así. ¿Se entendió, no? Se pueden hervir como una papa o se pueden cocinar de crudo directamente. Acá nosotros no inventamos nada. Mirá lo que es esto. Esto, digo, no inventé. No es una mentira. Yo no volví. No, el chino, mientras que vos no veías, no es que se fue corriendo, le sacó el agua. Esto es lo que pasa. Parte se evapora y parte, ¿qué le pasa? Están los fideos. A ver. Para la de 40, hoy medimos, le pusimos 350 gramos. No eran de fideos. No, en la... 350, por eso. En esta, 350, en la de 40, 350 y en esta, 250 gramos de pasta. Rinde. Fíjate acá. ¿Se ve? Esto no... Es así, simple, fácil, no hay mucho secreto. A ver. Te juro que es rica. Simple, rico. No tenés alcauciles, no tendrá alcauciles. Acá le podés poner, si tenés porotos, garbanzos, preherbidos, le ponés al principio porotos, garbanzos, un poquito de lenteja, zucchini. Cada uno es un guiso, eso es lo que les digo. ¿De acuerdo? Una vez que casi está como esto casi está, tengo dos opciones. ¿Quiere quemar una o prefiere no? Todavía por eso le digo. Si va a quemar una, miren, en este momento está bárbaro. Yo voy a apagar una, la voy a apagar y vamos a tratar de taparla con algo o la dejamos apagada ahí. Esta está lista. Si yo digo que está lista y la apago, antes de servirla espero tres o cuatro minutos. Chicos, tenemos para hacer, yo preferiría, ¿sabe qué, no? Eso mismo. Muy bien. Miren, ¿era lo que no pensaba que iba a ser o sí? Perfecto. ¿Listo? Cambio de plan. Miren, ¿se acuerdan que hoy hago croqueta? Ya que hacemos la fideuá, digamos, hagamos la croqueta. Yo me voy a ir fijando. Acá al costado tengo esta amiguita que está, ¿esta cómo está? Está lista también, pero la dejé sobre el fuego para que el fondo se queme un poquito. A mucha gente le gusta esto, sacarrat, socarrat, la caramelización del fondo de la paella, cuando se pega un poquito. Bueno, mientras que eso ocurre, y ahora lo vamos a ver si llegamos a hacerlo, yo coloco un poquito de manteca. A la manteca le voy a agregar harina. Y acá yo lo que voy a estar haciendo, ¿qué es? ¿Qué? Es una salsa blanca, porque voy a hacer croquetas. Las croquetas, salsa blanca. Ahora, entonces, coloqué harina, manteca. La cocino uno o dos minutos sobre el fuego. Ahí van. Una vez que están uno o dos minutos sobre el fuego cocinándose, voy a agarrar. Le voy a incorporar leche. La leche ya está caliente, por ende va a volver a hervir. Trato de rápidamente mezclar para desarmar los grumos. Ahí está. Y voy a hacer hoy croquetas de salsa bechamel de jamón y queso. La típica croqueta española que se come en las tapitas. Cuando se van a tomar una cañita, una cervecita, siempre se piden algo de comer. Lo más pedido, croqueta o pimiento de padrón o un poquito de jamón crudo. Los pimientos de padrón son unos pimientitos verdes, que vos los ves en las películas o en la serie esta que estuvo de moda, demás, que están comiendo los pimientos. Y la gracia del pimiento de padrón, ¿cuál es? Que algunos picantes no sabés cuál, pero nadie sabe cuál. Entonces, estás comiendo tranquilo, qué ricos que están. Eso se hacen. Los ajíes te traen un plato así. Los ajíes, vos pensás que son asados o los hacen en una plancha o en una freidora. Los tiran a la freidora, se queman a penitas, te los sacan. Es como comer unas papas fritas, pero de repente llega uno que te mata. Plum, y es la gracia. Ah, me tocó el picante y bueno, y ahí le das masa a la cervecita. ¿Sí? Es eso. Bueno, chicos, mirá mis croquetas. Tengo la salsa blanca. Le vamos a poner sal, pimienta y... No es moscada. Una vez que tengo bien condimentada la salsa blanca, sal, pimienta y no es moscada, la voy a terminar así. Miren, ¿eh? Vamos a agarrar una cuchara. Una cuchara. La cuchara es más grande que me... Le vamos a poner a la salsa blanca queso. Le puedo poner un queso duro más un queso muzarella, elegir el queso que más me guste. Puedo hacer las croquetas con queso de cabra, con el queso que se me ocurra. Jamón, queso. Jamón, sal, pimienta y no es moscada, mezclo. Bueno, vos decís, pero esa salsa blanca, Arielito, ¿te quedó cómo? Mi intención es que se funda el queso totalmente, no, no porque hay tiempo para que eso ocurra, cuando las haga fritas. Entonces, directamente, yo acá esto lo puedo poner más grueso, más fino, lo estiro así, al espesor que quiero hacer los bastoncitos después. ¿Se ve? Básicamente ahí está. Esto se tiene que enfriar. ¿Por qué quedó tan espeso? Porque tiene más harina que lo normal. Por litro de leche, 120 gramos de harina, 120 de manteca. Una vez que está fría, se enfrían en la heladera, las corto. Mirá. Fíjate. ¿Se ve? Entonces, ¿qué estás viendo acá? Los pedacitos de queso, los bastoncitos. Entonces, yo puedo pasarlos por, si los quiero hacer como un cilindro, por harina. Van a la mezcla de huevo. Acá puedo tener miga de pan o miga de pan con el pan japonés tipo panko. O miga de pan rallada gruesita. La parte blanca de la miga seca. Y las paso por la miga. Y estas son las croquetitas que pueden ser redondas, bastoncitos, con la forma que se te ocurra. ¿Tenés aceite? ¿Van al aceite? Las freís y tenés buenas croquetas. Señores, bueno, vamos a estar presentando, si les parece muy bien. ¿Cuánto tengo? ¿Qué hora es? 11.59. Entonces, es el momento de presentar todo esto. Sí, ya está. Vamos. Vamos a presentar. Algo para apoyar. Sí. Vamos, 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 vamos. Cuidado acá. Miren. Ahí estamos. Ahí. Esta entonces es nuestra fideua. Acá sobre el fuego había dejado una. Sí. Con alcauciles. Agárrense, agárrense. Ahí está. Ven que se empezó esto a quemar en la base. Le faltó un poquitito, nada más. Pero está muy bien. Unas hierbitas. Se ve, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿La ves? Métete acá. Perfecto. La fideua. Esto es lo que les digo. Miren. Voy a ponerlo acá. ¿Lo ves acá o no? Sí. Esto es lo que trataba de hacer. Que se queme el fondo. Pero cuidado si lo dejas de más, sonaste, ¿eh? Se carboniza y no arriesga. Buen dato. Es toda la concentración del sabor. Buen dato. Buen dato. Miren. Estas son las croquetas. Fíjate. ¿Se ven? Croquetitas tradicionales, clásicas. Bueno, señores. Gracias por estar ahí.